Y precisamente hoy se realizó la cuarta entrega del programa de alimentación escolar y también de las guías de estudio. Durante un acto efectuado en la Escuela Oficial Urbana Mixta Ernesto Lara en Puerto Barrios y Zaval, el presidente Alejandro Yamatey, acompañado de funcionarios del Ministerio de Educación, dieron inicio con la cuarta entrega de alimentos y guías de estudio para beneficiar a 2.5 millones de estudiantes de preprimaria y primaria del país. La ministra me dice, el 17 de agosto vamos a inaugurar la jornada de entrega de los alimentos por los próximos 50 días. Recuerdo bien cuando me dijo, vamos a principiar por una semana, después por 30 días, y hoy se la disparó con la cuchara grande por 50 días. Le dije, ¿y por qué por 50 días? Y me dice, realmente, presidente, me dice, hay tal organización ya entre maestros, padres de familia, que podemos asegurarnos de poderle llegar a todos los niños. Y le dije, aprovechemos a meter productos perecederos, sobre todo de cultivos, que vengan de las propias comunidades, como una manera de que el dinero se quede en las comunidades y vayamos calentando la economía local. Enseñar a distancia. El ministerio no estaba preparado a enseñar a distancia. Y en cinco meses y medio tenemos incluso guías para niños con discapacidad. No solo para la gente con capacidades normales, sino para la gente, para los niños con capacidades especiales. Y no solo en el idioma español, también en las lenguas maternas. ¿Cuándo soñar que en el Ministerio de Educación iban a haber audioguías para niños que no ven? Hoy las tenemos. Hemos tenido que aprender y hemos tenido que aprender caminando. A veces a marchas forzadas, rápido, sin descanso, como le ha tocado al Ministerio de Educación. La ministra de Educación, Claudia Ruiz de Estrada, el secretario del Sindicato de la Educación, Jodiela Acevedo, y personal docente de la escuela participaron en la entrega. Para nosotros ha sido sumamente importante y entonces empezamos a cumplir con esas entregas con los alimentos no perecederos. Hace mes y medio el señor presidente me dice, ministra, tenemos que asumir un desafío más, llévelo a la mesa. Y es, necesitamos estimular la agricultura familiar. Y necesitamos que los niños empiecen a recibir también ya alimentos, verduras y frutas en los hogares. Y es así como iniciamos nuevamente ese recorrido en la mesa técnica y estuvo pendiente con nosotros el ministro de Agricultura. En dos oportunidades lo tuvimos en la mesa técnica. Estuvo también el viceministro y estuvimos ubicando qué verduras podríamos trabajar para proveer a nivel nacional. Y es así como entonces se hace la modificación al acuerdo anterior y ahora tenemos el acuerdo 2266 que autoriza a los integrantes de las organizaciones de padres a adquirir y distribuir alimentos sin preparación, incluyendo alimentos que provengan de la agricultura familiar. Pero el programa de alimentación de nuestros niños y niñas está llegando. Y quien diga que no está llegando está falseando la verdad. Están llegando las guías didácticas, está llegando el poco gel que ha conseguido la ministra a través de aportaciones y donaciones a nivel nacional. Están llevando esos libros de texto que mandamos a hacer en la mesa técnica de trabajo que se instaló a petición suya a nivel nacional, a nivel departamental y a nivel municipal. Están funcionando todas las mesas técnicas para ir buscándole e ir paliando los problemas que nos trajo la COVID. Los padres recibirán alimentos no perecederos y verduras cuyos productos serán incluidos según listados que proporcionará el MAGA para cubrir más de 29 mil establecimientos educativos que cuentan con organización de padres de familia con una asignación de cuatro quetzales diarios para un periodo de 50 días.